Majestuosos Lugares Bajo el Agua, Poco Conocidos Número 6. El Pozo de Jacob Wimberley, Texas. Es una atracción popularmente conocida, como uno de los lugares más peligrosos para bucear. Se conocen cuatro cuevas dentro del Pozo, la primera es de 9 metros de largo, la segunda es de 24 metros de profundidad y la tercera y la cuarta son cuevas vírgenes que solo algunos buzos experimentados han visto. Número 5. Neptune Memorial Reef, Florida. No muy lejos de Miami, este monumento se basó artísticamente en el imperio perdido de Atlantis. Según el sitio del monumento, aquellos que elijan la cremación en su muerte podrían decidir que sus restos sean esparcidos en el arrecife, creando así vida después de la vida. El Departamento de Gestiones Ambientales, ha presenciado cómo la vida marítima en los alrededores, ha crecido impresionantemente desde cero, gracias al monumento. Número 4. Bucear con ballenas en el reino de Tonga. Se encuentra cerca de Australia y, un viaje a este remoto lugar en el mundo, aportará experiencias insólitas. En Tonga encontrarás una civilización única con escasa influencia extranjera, unas islas paradisíacas y además la oportunidad de nadar con ballenas. Efectivamente, Tonga es uno de los tres lugares en el mundo donde nadar con ballenas está permitido legalmente. Tendrás la oportunidad de nadar con ballenas jorobadas y sentir cómo se siente ser parte de la vida marina. Número 3. Azure Window, Isla Maltesa de Gozo. El destino turístico es popular para tirarse del risco del Azure Window y bucear adentro de la cueva del agujero azul. Dentro del túnel de casi 80 metros de profundidad, los buzos han encontrado increíbles ejemplares de la vida marítima, como gusanos de fuego y pulpos. Número 2. Cenote Angelita, Tulum, México. El Cenote Angelita es mejor conocido por su río submarino, sí, un río que pasa por debajo del agua. El río es creado por una capa de sulfato de hidrógeno que separa al agua salada y al agua dulce, creando así un una corriente de agua. Número 1. Green Lack, Austria. Green Lack, una vez al año, este parque es sumergido en agua después de que toda la nieve de las montañas Car se derrite. Se ha convertido en una atracción popular por el año. El para abusos de todo el mundo. Sorprendente lista. Gracias por ver tokteando. Síguenos visitando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.